Triste, emocionado, un poco descontento por no haber llegado a 22, pero bueno, contento por estar aquí, por hacer el trabajo que he hecho, yo creo que no ha sido malo, y bueno, sobre todo estoy aquí por mi padre, por todo lo que me he enseñado, por todo lo que he vivido con él, y bueno, se me... Mejor un poco más, pero bueno, no podía ser. No, además, la circunstancia era de las mejores, he llegado justo de todo, tanto físicamente como mentalmente, he pasado dos semanas más bien malas, pero bueno, no hay excusa, ellos han jugado un partido casi de 10, y bueno, se merecen la chapela y delimino alguna. He intentado soltarme antes, aquí calentando, y bueno, yo creo que he entrado bien, no he estado nervioso en ningún momento, así que alguna vez se me ha ido la cabeza pensando en él, no he estado muy bien metido en el partido, pero bueno, fíjate que no hay excusa, así es un poco mejor de esto. Y al mismo momento, de repente, los dos hemos empezado a fallar, y bueno, también ellos han aceptado, y no hay excusa. No queda otra, ¿no? Hay que seguir, hay que seguir luchando, hay que seguir viviendo, se ha dado mucho de menos, pero bueno, hay que seguir. Bueno, hay que estar un poco distraído, olvidar a la mamá, y nada, se va a ir con, se va a ir con la vida como se muere. La verdad que sí, yo creo que no hemos jugado ninguno de los cuatro mal partido, Haka yo creo que ya sube salir sobre los demás, y la verdad que se merecía, se merecía el partido. Yo te digo, hace a lo mejor tres semanas que no entreno, he estado intentando el puro de la mano, esta semana solo he tocado bola cuando he venido aquí al material, y la verdad que estaba, estaba sin muy buena confianza, para la derecha, para la izquierda, algo más, pero bueno, la verdad que, que bueno, no hay excusas, es una final, se juega, se juega los dos contra dos, en este que estemos como estemos, y bueno, te quiero dar una buena. Pues bueno, que, ojalá que gane, ¿no? La afición riojana se lo merece, él se lo merece, sobre todo por su gran trabajo que hace, no durante este tiempo, sino, yo creo que va haciendo, ya, un buen trabajo durante toda su carrera, nunca, nunca ha sido fácil, la verdad que es un gran premio para él, y la verdad que me alegro muchísimo de que esté ahí, y sobre todo me la ganaré mucho si me ha metido eso.